Bueno chicos, todos bienvenidos a un nuevo video para este, su canal El día de hoy vengo a traer nuevamente un video que había traído anteriormente en el canal Donde vamos a analizar las posibles camisetas de Argentina para la Copa América 2024 Literalmente faltan 221 días grabando este video Para la próxima Copa América en Estados Unidos Algo similar al Copa América en Centenario Que si te interesa saber cuáles van a ser los posibles estadios A click aquí, te llevará al video Vamos a analizar las posibles camisetas de Argentina para la Copa América 2024 Así que vamos a darle, pero ahora que antes de iniciar con este video Te podés suscribir al canal, activar la campanita, compartir el video Y dejar tu like que me da muchísimo Y ve a seguirme en las redes sociales que van a estar apareciendo constantemente aquí abajo Así que vamos a darle Una de las posibles camisetas que últimamente ha estado circulando tanto en medios En internet, en tiktok, como en cualquier red social Es esta que va a estar apareciendo en pantalla Que es algo muy similar a la anterior Sacando el color negro del cuello, de los brazos Y cambiando el color del logo de Adidas Y del escudo de la selección argentina Algo bastante sorprendente para mi Poniéndole un color dorado La verdad que me llama mucho la atención el diseño Podemos notar que tiene como un tipo banderita en el cuellito Una pequeña bandera Algo que se han inspirado en la anterior Que tenía una bandera, una franja atrás Y en la parte de atrás El nombre y el número del jugador es también dorado La verdad que me encanta esta remera, que requetría Como que le da esa tonada mágica Como eso, ese logro, ¿entendés? Como una leyenda Y más que reflejar con Leo Messi Pasamos a otro diseño que ha estado últimamente circulando también en internet Y en tiktok más que todo Ya que me encontré como 40 videos de esta Es esta que están apareciendo en pantalla Que es como un tipo camiseta Algo similar a la del mundial 2006 El primer mundial que jugó Messi Tiene como ese aire, no sé Vuelve lo que sí El nombre Adidas a la camiseta Porque se lo habían como sacado el nombrecito Se lo dejaban el logo Esta vez el número solo está de color dorado El logo Adidas y el escudo de la selección Están en su color normal Pero la verdad que este como que me gusta No sé, como que me llama la atención el diseño Obviamente las franjas siguen estando color blanca Este no tiene cuellito negro Algo que no sé Me gusta, esta me gusta más que todo Es la que más hermosa que encuentro Y como están viendo también trae parche de campeón del mundo de 2022 Otro diseño que me he encontrado Es este que va a estar apareciendo aquí en pantalla Y algo en destacar Es que tiene una franja gigante celeste Y las otras como blancas Como he dicho anteriormente Tiene el logo de Adidas Y el escudo de la selección color dorado Este tiene las tres estrellas así Medias como curvadas No sé, algo similar Al escudo de Alemania de 2014 Pero bueno, este también es algo muy similar A la primera que había mostrado Y creo que no tiene ninguna otra cosa distinta Nos encontramos con esta también Que algo a destacar Es que es algo similar a la anterior Básicamente sacando obviamente El escudo está normal Color normal El logo de Adidas está color dorado Y el número atrás Como que tiene una doble franja Y esta tipografía del número Me hace acordar mucho De la que utilizó Maradona Cuando ganó el mundial del 86 La verdad que me hace acordar mucho El número que utilizó su camiseta La verdad que esta es algo distinta Ya que tiene la franja negra aquí en los hombros Que yo creo que como que le da su estilo Y además es algo particular en Adidas Encontramos también esta Que me ha llamado mucho la atención Porque si se fijan bien Aparte de tener obviamente El escudo todo dorado El cuello lo tiene dorado Las líneas de Adidas O el costado como que también tiene dorado Como que arriba Entre toda la camiseta Y las líneas Como que tiene un dibujo Esto creo que es algo representativo De Argentina No sé bien No he encontrado mucha información Sobre esta camiseta Me ha llamado mucho la atención Y la he traído en este video Y para finalizar quiero analizar La de suplente La posible camiseta argentina Suplente Que como la anterior Mantiene ese color morado Obviamente con unas franjas Aquí al costado Que es color celeste y blanco Eso no sé La verdad si ayuda muchísimo Trae una banderita también en el cuello Línea celeste en los hombros Y bueno nada más para destacar Que tiene el logo de Adidas Y el escudo de la selección Color celeste y blanco Que eso la verdad que me encanta Y más que cuando se ve a las estrellas Color blancas Y la verdad que sí me gusta además Con este fotomontaje Que han hecho de Leo Messi Utilizándola Yo creo que es algo muy linda Obviamente le faltaría el 10 Y el parche de campeón del mundo Espero que te gustó el video Recuerda que si te gustó Te puedes suscribir al canal Activa la campanita Compartir el video Y dejar tu like Que me da muchísimo Volvemos nuevamente A traer este video Actualizado Lo quise traer Ya que el anterior Fue las camisetas Para el mundial Y bueno esta va a ser Para la copa de américa 2024 Así que espero que te haya gustado Recuerda seguir las redes sociales Que están apareciendo constantemente aquí Así que nos vemos Hasta la próxima Chau Chau